El lema es claro en este orgullo crítico de Madrid, contra las crisis, orgullo y insurrección. Ya saben que han aumentado un 130% los delitos de odio contra el colectivo LGTBIQ+, en estos últimos cuatro años. Normal, con la presión que se hace desde los medios para irlos molestando cada vez más, para ir azuzando a los... Aquí hay un problema. ¿En qué mundo viven esta gente? Yo creo que vivo en otro mundo totalmente distinto. Nos están metiendo el colectivo LGTBI hasta en la sopa. Y siguen diciendo que por culpa de los medios de comunicación se agreden a las personas de este colectivo. Y es que no nos dejan vivir con el colectivo en todos los sitios. Nos tienen ya la bandera. Yo, de verdad os lo digo, no es broma, ¿eh? Ayer iba a cenar y abrí una lata de atún. Y cuando abro la lata de atún, me sale una bandera del colectivo LGTBI dentro de la lata de atún. Digo, bueno, ¿esto qué es? Voy a coger el tomate, abro el tomate y me sale otra bandera ahí en el tomate. Pero bueno, si ya esto no fuera suficiente, antes de irme a acostar, suelo cambiarle el agua al canario. Esto para no despertarte en mitad de la noche. Cosas de ancianos. Me bajo los pantalones y me sale una bandera LGTBI. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Quién ha entrado ahí y me ha puesto a mí ahí la bandera? ¿Pero qué cojones, tío? O sea, ¿de verdad, en serio? ¿De verdad, en serio decís que qué más queréis ya? Yo no sé qué más queréis ya. Yo no lo entiendo ya, no lo sé. Es que no lo entiendo, lo digo de verdad. Yo ya, fijaos, y estoy cogiéndole pelusilla ya al tema de la bandera del arco iris. Que cada vez que veo un arco iris, porque está lloviendo en el horizonte, le lanzo insultos homófobos. ¡Arco iris de mierda! ¿Qué haces ahí? ¡Baja del cielo, cabrón! ¡Joputen! Ya veo un arco iris en el horizonte y me genera homofobia, tío. De verdad. Ya lo veo y digo, mira de mierda el arco iris esta, tío. Menos mal que aún existe una cosa que es la aurora boreal. Pero yo no la veo. Ya bien, si viviera en Noruega, porque como es verde, dices tú, mira, coño, verde box. Ataca, ataca al arco iris. Ataca, ataca ahí, ataca ahí, ataca al arco iris, ataca al arco iris. En serio, de verdad, es muy, todo muy, muy, muy cansino. De verdad, todo el día llorando, todo el día lloriqueando, macho. ¡Qué gente más pesa! Por favor. Es todo el santo día lloriqueando, la Virgen Santísima. ¿A los perros de la ultraderecha? ¿Ha dicho los perros de la ultraderecha? ¿Has dicho este? Cuatro años. Normal, con la presión que se hace desde los medios para irlos molestando cada vez más, para ir azuzando a los perros de la ultraderecha. Claro, somos perros de la ultraderecha. Pues, sí, somos perros de la ultraderecha. Yo no soy un bulldog. Si yo fuera un perro, ¿qué raza sería? A ver, ¿qué raza me pondríais a mí de perro? ¿Qué raza sería yo de perro, por favor? A ver, ¿cómo me veis a mí? Pero bien, ¿eh? No somos perros. Me gustan los perros hasta los chihuahuas. Perro salchicha. Bulldog. No, yo no soy un bulldog. Y el bulldog no es el perro más mortal. Rottweiler. Caniche, pekinés. Yorsai, cabrones. Presa canario. Caniche, bulldog, pan, pitbull. Un chau chau. Un pitbull. Un pekinés blanco. Un doberman. Un chihuahua ladra mucho, pero muerde poco. Sois unos cabrones, tío. Sois unos cabrones, ¿eh? Un dobo. Un pekinés. Un bastín. Un labrador. Un fila brasileiro. Venga, vale. Sí. Un pomerania. Oye, pues me gustaría ser un pomerania. ¿Sabes por qué? Porque seguramente estaría todo el día. Estaría sujetado por una rica pija súper buena que me trataría como su muñequito y yo estaría así todo el día. Pues me muero de pena, de miedo y de asco, la verdad. Así que por eso pasaremos a las calles. Para dar visibilidad y sobre todo acercarnos de manera ya vulnerable, que necesitamos ayuda. Pues bueno, conmigo. Pero, pero, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto, esto, ahora, ahora la gente se peina las cejas para arriba con gomina. ¿Pero qué es esto? Por, por, yo, no os da la sensación muchas veces. No os da la sensación muchas veces. Esta gente dice, a ver cómo puedo dar más asco. ¿Qué puedo hacer para dar más asco? A ver qué puedo hacer para llamar más la atención. Me dejo los pelos de los sobacos largos. Me dejo el bigote. Me voy a peinar las cejas. Es como... No lo entiendo, tío. De verdad, yo no lo entiendo. O sea, para que hoy en día, hoy en día, para los de mi época, que yo ya puedo decir que soy de la old school, ir hecho un desastre era salir a la calle con una gorra y un chándal. Y yo creo que hoy en día, salir a la calle con un chándal y una gorra, un chándal normal y una gorra, ya incluso estás hasta elegante. Porque, ¿en serio? ¿Pero qué es esto? Dice que necesitan ayuda. Que necesitamos ayuda. Que necesitan ayuda. ¿Y esto qué es? Míralo. Y se parece a Antonio el enfermero un día de guardia, después de 24 horas. Pues bueno, con miedo, pero a seguir luchando. A seguir luchando aquí, a seguir reviniendo que no pasen estas cosas y denunciando. ¡Ni un pa... No, vamos a ver, vamos a ver. ¿El bigote es pintado o... ¿El bigote es pintado o es natural? ¿El bigote es suyo? Aquí a seguir reviniendo. No, tío. Esto no es pintado, tío. No es pint... No, no, no es pintado, tío. No es pintado, no es pintado. No es pintado, tío. No es pintado. No, no es pintado. Es suyo, tío. Es suyo, es suyo. Es suyo. Es suyo. Es suyo. Esto no es pintado. Es bigote suyo, por el amor de Dios, Virgen Santísima de mi corazón. Madre del amor hermoso, por favor. ¡Hostias! La era del orco ha empezado. Que no pasen estas cosas y denunciando. ¡Ni un paso atrás en la lucha atrás! Que creemos que ningún tipo de empresa se puede apropiar del orgullo. No nos vale que haya ahora, pues que esté la... Es que si os fijáis, en estas reuniones, vosotros cuando veis a una persona que no está bien del coco, ¿no se lo notáis en la cara? Una persona... Son como... Tienen una mirada como profunda y perdida a la vez. O sea, tú en los ojos ves como profundidad. Tú miras a los ojos y notas exactamente mirada al vacío. Es como... Sí, sí, sí. Es una mirada... Es como un pozo. Como cuando te asomas a un pozo. Pues la mirada de esta gente es como cuando te asomas a un pozo. Algo profundo. Profundo, perdido. Y luego, yo de verdad que creo que son gente con algún tipo de problema. Necesitan pertenecer a algún tipo de movimiento de estos para sentirse útiles en la vida. Dios. A Caixa con banderitas así arcoiris. Ni tampoco, pues yo que sé, Codere poniendo también sus banderitas. ¡Vox, Pepe! ¡La misma mierda es! Estas maricas educan a tus hijas, ¿no? Por supuesto. ¿Se confirma? Se confirma. Los profesores educamos a los hijos de... Yo, si el día de mañana tengo un hijo, a Dios pongo por testigo que si voy al colegio y el profesor de mi hijo o de mi hija es un sujeto como este, primero, intento cambiarlo de colegio. Segundo, si no puedo, me acerco a él y tengo unas palabritas con él y le marco territorio. Territorio, ¿vale? Me acerco... No lo digo de broma, ¿eh? No lo digo de broma. Yo me acerco y le digo... Movidas ideológicas a mi hijo, pero... Solamente te digo eso, ¿eh? Pero... A mi hijo, pero... No te paso ni una. ¿Lo entiendes? Creo que te lo he dejado bastante claro. ¿Vale? Vamos a llevarnos bien. Bueno, mira, Joan, el programa lleva esas movidas ideológicas. Mi hermana, que está estudiando el último año de carrera, estoy muy orgulloso porque está estudiando una carrera gracias a que yo fui insistente. Y estoy muy orgulloso porque al final la va a terminar. El otro día fue una profesora, entró en clase y la profesora dijo, yo no voy a hablar en inclusive, yo esas tonterías no las voy a hacer. Con lo cual es cierto que está en el programa, pero luego hay una cierta libertad de cátedra. El profesor, si no es progre, no tiene por qué asumirla ni tiene por qué dársela a sus alumnos. Pero esta gente que hacen esta provocación, porque esto es una provocación, el hecho de decir, eh, mírame, mírame, soy todo lo que odias, derechista de mierda, y que sepas que yo voy a educar a tu hijo, ¿lo entiendes? Y no vas a poder hacer absolutamente nada. Eso es provocar, eso es provocar, ¿vale? Entonces, que se dejen las provocaciones. Un profesor tiene que ser maestro y darle materias básicas a los niños y dejarse de ideología y dejarse de tonterías. Y se está obviando y se está ofreciendo muy poca ayuda al colectivo con este problema. Cada uno construye su género como una poesía hecha con lenguajes distintos que aprendimos, ¿no? Hostia, qué maravilla. Entonces, cada uno podemos construir nuestros géneros. ¿Sabéis que hoy ha nacido un nuevo género? ¿Queréis ver un nuevo género que ha nacido hoy? Os lo voy a enseñar. Hoy ha nacido un nuevo género, amigos. Sí. ¿Qué os parece? Ama. Ama descubrió que era chica trans no binaria durante la cuarentena, cuando deconstruyó su masculinidad y empezó a disfrutar de la vida. Este es su testimonio. Con barba continúo siendo la misma que si llevo una faldita o maquillaje. Soy una persona no binaria. Ha nacido un nuevo género. Una persona trans no binaria. ¿Cómo puede ser una persona trans no binaria? ¿Me lo puedes decir, por favor? Se supone que una persona trans es una persona que está en un género equivocado. Entonces, tú me has transicionado, si se puede saber. ¿Es el truco para entrar en ambos vestuarios? Es verdad. A ver, yo os confieso una cosa, ¿eh? Yo cuando me dejaba el pelo largo, tenía una melenita muy también como este. Es tru. Es tru. No, bueno, no sé cómo. Pero el género... El nuevo género. Chica trans no binaria. ¿Y por qué es chica? Si es no binaria, debería ser piquetrans no binaria. Pero mírala, con barba y faldita, pues sigo siendo la misma. Una mujer muy sexy y tal. Así que los géneros se construyen como una poesía. Yo me voy a construir un género también, ¿vale? Tenemos que construir un nuevo género. A ver, ¿queréis que construya un nuevo género? Esperadme un momento, voy a construir un nuevo género. Voy a construir un nuevo género. Me voy a construir un nuevo género. Dame un momento. Ya soy un nuevo género. Ya soy un nuevo género. A partir de ahora, somos de un nuevo género, ¿vale? Un género, pues que tú te lo puedes construir como a ti te dé la gana y te haces un nuevo género. Ahora, a partir de hoy, somos un nuevo género, ¿vale? Bien. ¡Claro, tío! ¡Claro, claro! Me encanta la vida, al final. De verdad, fondo. ¿Se te da bien pintar? Pues sí, no lo sé. Últimamente me está dando por la pintura. Sí, me está dando por la pintura. Me autopercibo, me autopercibo. Sí, nuevos géneros. Con lenguajes distintos que aprendimos, ¿no? Sí, es una cita de Leslie Feinberg, activista supermítica del movimiento trans y de clase obrera de Estados Unidos. No hay manera de avanzar y hay muchas maneras de retroceder. Pues como una señal muy obvia de que se viene una oleada fascista muy grande. Romper a la ultraderecha que nos están comiendo el todo. ¡Hostias! ¡Hostias! Esto tiene que ser culpa de la ultraderecha también. ¡Virgen santísima de mi corazón! ¡Ríete tú del protagonista de IT! ¡Ríete tú del protagonista de IT! ¡Madre mía de mi corazón! Cuerpo, la vida y nuestras plumas, nuestros deseos y nuestras identidades. De aquí a un año va a ser algo muy serio a lo que nos vamos a estar enfrentando todos los días. Pues va a ser que sí, ¿no? Que más bolleras y menos fronteras. Sí, ¿no? Mejor nos iría. A todas, sí. A todos y a todes. Maravilloso, maravilloso. Oye, pues se está quedando un día muy bueno por Madrid. Luego hay gente que me dice... David, te tienes que venir a... No, mira, mira lo que me he hecho. Virgen santísima de mi corazón. Oye, David, te tienes que ir a vivir a Madrid. Y yo, sí, sí. ¿Me voy a ir a vivir a Madrid? ¡Claro! Gracias. 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 Gracias por ver el video.